Vamos a enviarle una felicitación, no sé si nos escuche, a través de quien vaya a ir a verlo, a pasar el cumpleaños con el presidente López Obrador, le enviamos un feliz cumpleaños. ¿Qué mensaje le daría en su cumpleaños? Pues, para nosotros el presidente López Obrador y para el pueblo de México es un hombre que dedicó su vida a la transformación de nuestro país. Lo dije cuando tomé posesión, es el principal dirigente político del siglo XXI, por lo menos, y el dirigente que condujo a la transformación de nuestro país. Yo pienso que no se ha retirado de la vida pública, y ya nuestros adversarios están escuchando por qué digo esto, porque sigue luchando, solo que desde otra trinchera. Porque sentarse a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México que reside entre otras fuentes de esta riqueza en los pueblos originarios, pues, es seguir luchando desde otra trinchera, porque en el momento en que llegue a publicar su libro, pues va a ser un título muy importante para la memoria histórica y el reconocimiento de la grandeza de México. Entonces, desde aquí le enviamos un saludo y esperemos que alguien le pase el recado. Gracias. Gracias. Gracias.